Es que me resgaten porque soy la representación del patrimonio cultural de nuestro país, que es el Vallenato. Cepeda, si tú me dijiste, podríamos hacer grandes cosas. Este video es para apoyar a Juanda porque es alegre, talentoso, extrovertido, extraordinario. Estamos todos los vecinos y amigos de este gran talento, Juan David Jurado. Un beso grande y darnos la oportunidad, por favor, de que Juanda esté nuevamente con alguno de ustedes. Fala, hermosa, mara. No gustaría ser entre equipo porque juntos podríamos llegar a la fuma. Le mandamos un saludo desde San Sebastián, España. Juan David Ortega nos enorgullece en el Vallenato, ya que nos caracteriza como colombianos en el exterior. Yatra, estoy muy agradecido contigo porque me diste la oportunidad de estar en tu equipo. Y ahora necesito también la oportunidad y vuelva a estar en el Team Yatra, Team Yatra. Dios del cielo hizo su obra y nos envió a Juan David con un talento de sobra para ganarse la bosquilla. Yo soy JJ Murga y apoyamos Juanda. Cuando salgas de mi casa y me demores por la calle, no te preocupes, Anita. Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente de la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente de la mañanita. ¡Ay, hombre! Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con toda la alma solamente yo le aprecio el corazón por un ratico. Todos esos son amores pasajeros, yo a mi casa vuelvo siempre completito. Todos esos son amores pasajeros, yo a mi casa vuelvo siempre completito. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Cuando salgo de parranda, muchas veces me extraigo con algunas amiguitas. Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse. Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre bien conservadita. Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre bien conservadita. ¡Bellas son las mujeres! Como ya tú me conoces y te agradezco, me perdones y regreso un poco tarde. Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre y cariñoso y complaciente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Negra no me sigas tanto, déjame gozar la vida. Negra no me sigas tanto, déjame gozar la vida. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. No me sigas tanto, déjame gozar la vida. ¡Muchas gracias! ¡Juanda, Juanda, Juanda! Esta fue una presentación con mucha autoridad. ¿Por qué escogiste esta canción? Bueno, porque es un clásico del vallenato, lo han cantado varios cantantes famosos. Y es un clásico y pues a mí me gusta más el coro porque la gente aplaude. Y pues, gracias a este, gracias a este, ¿verdad? Y por tu talento, sobre todo por tu talento. Sí, gracias. ¡Muchas gracias, Juanda! Tú eres de Bogotá. A pesar de que no eres de la región Caribe, cantas el vallenato con mucho sentimiento, con mucha pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? Yo canto con ese corazón, así sea cachaco, pero lo canto con corazón. ¡Sí, que iban los cachacos! ¡Pero los cachacos tienen mucho corazón! ¡Los cachacos tienen mucho corazón! Te estoy transportado porque escogiste una canción que a mí me gusta mucho y que alguna vez le dediqué a una novia que yo tenía. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y cuál? O sea, ella te cantaba celos de tus ojos cuando miras a otra chica y tú le respondías. Yo le cantaba, negro, no me celes tanto. Me tocó conseguir otra novia. Pero te felicito porque la canción está muy bien. Lo que dice Alejandro es completamente cierto. A pesar de ser un cachaco como yo, te suena muy, muy bien el vallenato, lo llevas en la sangre. Yo creo que eres una gran opción de rescate. Creo que hiciste un magnífico trabajo hoy. Y ojalá que si resultes rescatado, bueno, pues me des la oportunidad de dar ese serenato otra vez a ver si me reconquisto a aquella novia. ¿Vale? Fanny Lu, ¿tú eres celosa? Celos, detesto. Yo a ellos los celos también. Es bien celosa, es bien celosa. No, yo soy... Sí, yo veo que una mujer celosa es una mujer sabrosa. No, yo creo que la mujer por naturaleza es un poco celosa cuando dan motivos. Ellos creen que pueden hacer así, que uno tiene que decir, ay, tan bonito, ¿te gusta? Te la presento. Sí, si quieres, ¿te traigo el teléfono? Pues no, sí soy celosa. No, los celos son bonitos controlados. ¿Controladitos? Excesivos son como muestra de inseguridad. Eso tampoco es chévere. Medidos. Cuando toque el momento de escoger, me pondría muy celosa si no lo hicieses. Por mí. Uy. Pero como hoy no es el día de pelearnos, porque ellos dos no han entendido que no hay que dar argumentos todavía, entonces te digo que estás divino. Que verte a ti es comprobar una vez más que los que han salido no es porque no lo puedan hacer perfectamente. Lo que pasa es que es parte del proceso y parte del proceso difícil. Y eso es una muestra de que todos nuestros niños son maravillosos. Así que te felicito. Ellos, como yo digo, es buenos contra buenos. Buenos por eso. Son empates, puros empates y tú que escoger uno de los empatados. Wanda, tú eres uno de los mejores amigos que he hecho aquí en La Voz Kids. Mi instinto, mi instinto, así está, me indica que hay muy altas probabilidades de verte aquí de nuevo en la tarima de La Voz Kids. Y mi instinto también me dice que vaya a darte un abrazo porque somos parceros en los cerebros. Ah, y lo quiere conquistar desde allá. Ahí se ganó un punto. Felicidades. Wanda. Te lo digo en cada paso, con cariño para ti, yo les pido un fuerte aplauso, pa' mi amigo Juan David. Ahora sí, a los camerinos, chóquela. Y ya muy pronto vamos a conocer la decisión de los entrenadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!